Yo siempre he dicho que los políticos tenemos la propia responsabilidad, no solamente como personas en las corporaciones, sino como partidos. Los partidos tienen que responder, obviamente, por los diferentes avales que le dan. Pero es que no le pueden entregar el aval a todo el mundo, porque esas son las consecuencias posteriores. De tal manera que aquí uno responde como persona ante las autoridades, pero políticamente se debe responder como partidos. Nosotros, los integrantes del partido de la U, somos responsables solamente de las actuaciones dentro del consejo local. Pero, por supuesto, el partido que otorgó los avales tendrá que responder y darle explicaciones a la opinión pública el por qué permitieron, obviamente, entregarles avales a gente que no cumplía con las condiciones de ser elegido. De tal manera que esta es una etapa que tendrá que vivir el país donde se establezcan las verdaderas responsabilidades de las actuaciones de quienes representan a un partido en los diferentes cargos.